Hay pies en el gallinero, se oyen cantos y algo más Hay fiesta en el gallinero, se oyen cantos y algo más Curioso fue preguntarles, me contaron qué pasó Pues uno de mis pollitos a dos pillos atrapó Pues uno de mis pollitos a dos pillos atrapó Pío, 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 pán Pío, 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 pán Le puso un cuatro al coyote y también al gavilán Le puso un cuatro al coyote y también al gavilán Andaban tras las pollitas, no les resultó su plan En eso llegó el pollito y las pudo defender Se fue derecho a la trampa y ahí fueron a caer Pío, 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 pán Pío, 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 pán Que valiente es el pollito, les diré dónde nació Que valiente es el pollito, les diré dónde nació En güera, amaro, señores, tierra bendita de Dios El pollito ya es gallito, pues ya tiene su espolón El pollito ya es gallito, pues ya tiene su espolón Pío, 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 pán Pío, 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 pán El gallinero lo aclama Como héroe y gran campeón El gallinero lo aclama Como héroe y gran campeón Que siendo tan pequeñito A dos pillos atrapó Ahora que es un gallazo No se acerca ni un carbón Ahora que es un gallazo No se acerca ni un carbón Pío, 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 pán Pío, 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 pán Música Música Música